donde se nos respeta y todo eso. Claro, porque en los informes, en la primera investigación de derechos humanos del MOL, por ejemplo, la que yo estuve vinculada en el año 2005-2006, la cosa era clarísima porque encontrábamos, en cuanto a asesinatos, asesinatos básicamente contra gays, luego contra travestis, y en un tercer lugar, la violencia contra lesbianas, perdón, encontrábamos que las lesbianas no las mataban. No, las violan, las violan y... Es una forma de mandarte en vida, ¿no? Por supuesto, porque imagínate, estás con toda esta carga de violencia, de, o sea, de, por la palabra, pero toda la dignidad, porque por ser... No, porque ya no estamos en horario para decirme al menor. No, por joder tu dignidad, entonces, esa es la mejor forma de mostrar a las mujeres, que ese es el buen camino. Te violo, sabes qué es lo que es un hombre, y por fin aprendes que tienes que seguir determinados carones. Como es el caso de ser una mujer heterosexual, con hijos, y qué sé yo, casarte, soportar todo lo que el marido, o el esposo, o el conviviente te imponga. Ahora, tú comentaste una historia en la ceremonia que tuvimos hoy. Lo de Carla. Así es. Bueno, yo leí esta historia, o sea, es totalmente terrible. Ella estaba bien con su sexualidad, con su familia, pero eran sus amigos quienes le tenían como que cierta hazaña, porque, qué sé yo, no sé, tenía muy buena comunicación con otras chicas. Llega a una fiesta que supuestamente la invitan, 15 amigos, y cada una va violándola. Uno por uno va violándola, y diciéndole, ok, aprende cómo ser una buena mujer en esa sociedad. O sea, 15 hombres violándola, Carla, no sé cómo, o sea, felizmente se salva, queda embarazada, no puede abortar porque ya tiene 5 meses de embarazo, y siempre ve en este hijo, o sea, una violación asesia de una persona, o qué sé yo, y peor de varias, imagínate, de 15, o sea, yo como, como persona, como mujer, qué sé yo, no sé, yo estaba llorando prácticamente. Lo obligan a tener este hijo, y ella, es que no puede seguir con esto, no puede seguir, intenta suicidarse, una, otra, otra vez, y al final logra, ¿no? Esto, o sea, tiene que soportar, a las que, a la gente, a todos sus supuestamente amigos que la violentaron, que están libres porque no hicieron la denuncia, por un tema de quedar bien, o qué dirá la gente, tiene que soportar llevar este embarazo que ella no quiere, tiene que soportar todo ese estigma social de, ya te corregí, así que, vamos, ¿no? O sea, regresa por un buen camino, no sé, a mí se me... la historia que cuentas es, es válvara, porque al final, a partir de esta violación, no solamente corta su plan de vida, sino que luego la lleva al suicidio.